Bajo el lema, a la hora de ayudar, multiplícate por dos, la organización pretende concienciar sobre los beneficios de marcar en la Declaración de la Renta las dos casillas solidarias, la destinada a la Iglesia Católica y la de otros fines sociales de interés general. Yo animaría de que es una opción de que se pueda ayudar a las personas. Ten en cuenta que con este dinero, pues tanto un 0,7% iría fines de la Iglesia, que están ayudando a la gente más necesitada, y otro 0,7% a fines sociales. Hay para muchas organizaciones, en este caso Cáritas recibiría el doble y podría ayudar al doble de las personas. Así, Cáritas informa a los contribuyentes sobre la posibilidad de marcar de forma simultánea y sin coste alguno ambas opciones, porque aún existe un gran número de ciudadanos que no marca ninguna casilla. En el pasado ejercicio, más de 500 millones de euros se quedaron sin asignar. Muchas veces hay desconocimiento. La gente se cree que marcando, pues a lo mejor que es que le van a cobrar algo más. Esto no cuesta nada. Simplemente es una opción y de hecho ya hay un 29% de la población que no la marca. Eso supone que este año, por ejemplo, pasado, más de 500 millones de euros, pues no han ido destinados a ayudar a la gente, pues han ido a las arcas del Estado. Marcando las dos casillas de asignación solidaria, los ciudadanos colaboran el doble y así Cáritas y otras organizaciones pueden desarrollar sus actividades solidarias.